Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. ¡Suscríbete al canal! Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón, eso es un hirito oído de luz, eso es un hirito oído de ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 Con vida, salud y más que nada con la alegría. Con vida, salud y más que nada con la alegría. Con vida, salud y más que nada. Con vida, salud y más que nada con la alegría. Con vida, salud y más que nada con la alegría. Con vida, salud y más que nada. Con vida, salud y más que nada. Con vida, salud y más que nada. Con vida, salud y más que nada.